Hola, vamos a ir más bien un momentito al tema. Por si no nos conocen, somos la Asociación Cultural Corrofielos de Caces. Llevamos ya la tira de 30 años juntos. Sí, como Corrofielos de Caces. Algunos llamamos a otros más cuando nacimos en la Casa Andalucía de Caces. Creo que fue por el año 2000 y poco, 2005, 2006, 2007, por ahí. Bueno, la Asociación se hizo hermana de Zacofralia. Hubo un acto muy solemne para nosotros. Le presentamos un poema específico hecho por un comodero, que el gloria esté. Y a raíz de ahí, pues, le cogimos cariño a tanto al nazareno que es hermano del nazareno. Y, por supuesto, amante de la madre de Dios, porque un coro rociero en su celo debe tener a la madre. Llámese rocío, en este caso, pero ahora se va a llamar misericordia. En otra época, allá, el sistema montano. A veces, y así se llama Guadalupe, el misericordioso que tenemos, que es una sevilla nariz de Guadalupe. Porque, en definitiva, venimos al Césapié, como cualquiera de ustedes, de cualquier hermano, y por tradición, después de hablar con el hoy, el mayordomo, se nos ha dado este momentito, porque queremos rezarle a Jesús de la manera que sabemos, que es llevándole unos cantes específicos, tanto a Jesús como a María. Así que, este año, algunos conocerán algunos de los temas que tenemos, pero este año se nos ha ocurrido traer unas letras que en el año 2009, en el año 2009, cuando se despejó el cuarto alivisaje de la noche del almacenamiento de Jesús, que la pactó, porque está hecho el formato de la vuelta, pues, el mismo serán no lo ha de buenísimo otro, que tiene uno de esos santos, y el mismo que la familia, que fue un profeo, que también está ahí, está la de la noche, César, César García, escribió estos poemas que vamos a cantar. Lo que sí hemos hecho, y él también nos ayudó a hacer, es que la música ya estaba montada. Entonces, hemos cogido la música que es este tema, que lo hemos titulado, o César lo tituló, y por eso yo te pido, la Jareno, la música va a ser la música de la sevillana que le tenemos a Luis en la montaña, que se llama Otro Año Más, muy grande y familiarmente conocida por la cuesta. Pues con esa música, el César nos ha hecho la letra en aquel año, o sea, después de 9, 10, 16, estamos a 24, pues ya 15 años de año. Después, os presentaremos la siguiente. Así que vamos a empezar con... Por eso yo te pido, Nazaret. ¡Gracias! 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 una colombiana lo dijo César. ¿Y tenéis la letra? Aquí está la letra. Desde el año 2009 y vamos con ella. Una colombiana con la letra también la compuso César. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!